buenos días buenas tardes buenas noches allá donde te encuentres damos un pasito más y te voy a enseñar lo que eso te voy a mostrar lo que es una plataforma de pago vamos a ver si entendemos para qué sirven las plataformas de pago bueno tu negocio en internet pues lógicamente tiene que al final que llegar a un sistema en el cual tú puedas recibir lo que es el dinero que la gente esté dispuesta a pagar por tu producto cómo podemos hacer esto pues fijaros si tenemos si hablamos de una tienda online pues cuáles son los métodos y los sistemas de método más más habituales pues por ejemplo podríamos hablar de de paypal o podríamos hablar de striker esos son sencillamente una fórmula en la que bueno pues estando por ejemplo en tu tienda online la gente selecciona tus productos y lo que hace es que directamente por ejemplo va a paypal y al día siguiente te aparecería en tu cuenta las plataformas de pago se sitúan a mitad y lo que te permiten hacer es personalizar ese ese producto que tú estás ofreciendo generar una carta de ventas que la gente compre el producto y que automáticamente tú les ves pues una serie de ventajas como descuentos como promociones etcétera etcétera cuál es la plataforma de pago que nosotros te recomendamos pues sencillamente tribecar tribecar es una plataforma es un producto que creo que es muy interesante y que en definitiva te va a permitir hacer muchísimas cosas pues por ejemplo pues poder entrar con un clic crear lo que son los embudos de compra te va a crear un sistema de pago te permite tener autorespondedores te permite tener pues muchas cosas que a continuación en este vídeo te vamos a ir a ir mostrando pero bueno como creo que a fin de cuentas no hay mejor demostración que meternos dentro vamos a entrar dentro de lo que es la la plataforma de pago y quiero que solamente te quedes con esa idea tu tienda online tu página web puedes enlazarla directamente con los sistemas de pago por ejemplo de paypal que conseguimos con tribecar bueno con tribecar lo que conseguimos es quedarnos a mitad interponer por en medio un programa informático que lo que nos va a hacer es que nos va a permitir poder coger y poder personalizar ese proceso que estamos teniendo de compra vamos a ver cómo es la 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 plataforma bueno aplicar de la plataforma tú lo que tienes son una serie de productos esos productos te aparecen aquí abajo ves mira por ejemplo nosotros la utilizamos para lo que son los webinars o por ejemplo para la venta de un determinado producto como por ejemplo podría ser un curso de merchandising perfecto muy bien que vamos a tener también vamos a tener lo que son cupones que los cupones son sencillamente pues un sistema en el cual podremos crear pues algún tipo de ventaja o podremos crear pues algún tipo de promoción especial tendremos nuestros clientes y ahí tendremos bueno pues sencillamente bueno la relación de la gente que nos ha comprado y que sencillamente se ha gastado un dinero en nuestro producto perfecto entonces siempre tendremos esa relación o sea y fíjate que una de las ventajas utilizando una plataforma de pago es que vamos a poder tener los datos de la gente que nos ha comprado por fecha por producto o por moneda por importe en fin absolutamente de todo tendremos los settings que los settings como siempre es que todo esto se nos puede integrar y se nos puede integrar pues por ejemplo que dentro de las integraciones podemos integrarlo con que pues con puertas de pago con autorrespondedores con plataformas de miembro con lo que son las plataformas de webinars para hacer presentaciones de por internet o pues bueno pues sencillamente con sencillamente pues con más integraciones sobre todo con sistemas de fulfillment que se llama que es simplemente de gestión completa perfecto perfecto aquí tenemos también simplemente mi perfil tengo soporte y tengo mi para salirme afuera bueno pues sencillamente fijaros que yo por ejemplo quiero generar un producto entonces que haya pues sencillamente lo que tengo que hacer es me vengo aquí donde pone productos y lo que hago es que cojo y sencillamente digo quiero crear un nuevo producto vamos a crear ese nuevo producto pues imaginar que por ejemplo yo quiero vender horas de consultoría entonces sencillamente decimos mira mi producto son horas de consultoría perfecto aquí como etiqueta diríamos que son horas de consultoría vamos a ponerlo bien muy bien muy bien muy bien ¿qué cantidad voy a poner? pues voy a poner lo que lo quiero limitar por ejemplo pues a no sé a un determinado número de horas por ejemplo pues simplemente quiero que esté limitado a 10 horas perfecto o si por ejemplo fuera un producto pues simplemente lo que diría es que que bueno que no quiero o sea que tengo un stock determinado lo podría colocar aquí perfecto sencillamente lo voy a poner como horas ilimitadas y así no tengo mayor problema podría hacerlo ponerlo en forma de test o podemos ponerlo simplemente de forma en directo por lo tanto lo vamos a poner en prueba de test diciendo que simplemente lo que estamos haciendo es un test que es el momento que le de live eso quiere decir que ya está en funcionamiento a partir de aquí yo podría decir bueno sencillamente tenemos lo que es la divisa en la que lo queremos colocar vamos a poner el precio en euros y vamos a coger y decimos bueno pues solamente un pago una suscripción o simplemente la gente me contrate por horas y entonces diríamos por ejemplo decir bueno pues imaginar que mi paquete son 10 horas y quiero cobrarlo a 30 euros que serían 300 euros tenemos un periodo de prueba no pero simplemente podemos decir que no hay periodo de prueba y que cada cliente pues tendría que pagarme 300 euros inmediatamente por el paquete de consultoría que yo le estoy vendiendo ¿cómo lo haría? ¿cómo lo colocaría? pues simplemente ahora diría que quiero venderlo desde mi... por Paypal quiero cobrarlo en la escuela española de ventas y CRM y al mismo tiempo puedo coger y puedo sencillamente decirle que estoy dispuesto a tener en Stripe que es simplemente fijaros Paypal lo conoceréis y Stripe es para que nos entendamos pues lo que es colocar lo que es el número de tarjeta de crédito el código CVC que es el que tenéis detrás que nos permite fijar lo que es un código de seguridad y la fecha de producida todo esto lo hacemos con Stripe muy bien le damos a salvar y a partir de ahí bueno pues bueno voy a ir haciendo una cosa voy a ir guardando ¿vale? para que no se nos escape luego tengo el Apple Pay pero bueno de momento ese no lo tengo en funcionamiento perfecto una vez ya se ha producido ese pago pues por ejemplo yo quiero mandarlos a una determinada dirección de correo electrónico para que sencillamente coger y que me puedan comprar el producto entonces bueno pues sencillamente les puedo decir que no que en principio ya me pondré en contacto con ellos no me hace falta pero si por ejemplo yo quisiera que fueran a mi página personal pues podría poner mi blog lo cogeríamos le daríamos a seleccionar a copiar perdón vendríamos a Free Backup y lo que haríamos es que sabemos que de aquí le mandamos siempre a nuestra página y al mismo tiempo le podemos decir que nunca que esta URL no expira nunca porque en principio pues todo lo que quiera comprar servicios de consultoría no hay mayor problema que más podríamos hacer bueno pues simplemente me está pidiendo que le des un correo electrónico en el que bueno se puedan poner en contacto conmigo entonces para eso que tengo que hacer bueno pues sencillamente aquí le voy a poner mi dirección de correo electrónico para que sepan que en caso de tener algún tipo de o que yo no recibiera el pago o cualquier tipo de incidencia pues entonces que me avisen directamente dentro de mi cuenta paso siguiente sería decir bueno tenemos impuestos o no tenemos impuestos pues sí simplemente sabemos que tenemos que calcular el impuesto digital y entonces bueno pues simplemente vamos a poner simplemente esto vamos a ver si me aparece vamos a ver si me deja vale por lo tanto sencillamente sabríamos que aquí podemos podemos coger y recoger o añadir lo que son los servicios de consultoría y en principio tendríamos que coger y decir bueno que es lo que nosotros hacemos pues bueno simplemente coaching sería lo más parecido le diríamos que sí para confirmar y entonces bueno simplemente y es y es correct ya le hemos dado que está confirmada la dirección y bueno pues sencillamente con un poquito de de trabajo pues él me calcularía completamente lo que es los impuestos y concretamente lo que es el IVA en principio simplemente lo dejamos así se podría hacer algo más y y bueno me dice que si yo quiero pues crear algún tipo de banner para generar mi mi producto bueno pues podría decirle que sí que es mi producto especial que son horas de consultoría voy a poner la cantidad porque si no aquí pues bueno no conseguiría nada 10 horas de consultoría que hemos dicho que el precio son 300 euros bueno pues simplemente oferta según capacidad y podemos decir que sencillamente bueno pues que queremos que nuestra oferta es descuento del 20% en primeros pedidos perfecto muy bien pues ya tendríamos todo aquí entonces oferta según capacidad descuento del 20% en primeros pedidos vale perfecto eso sería una oferta que estoy dando pues bueno para colocarlo dentro de lo que es mi mi página de ventas bueno pues te explico ahora lo que donde vamos es decir bueno pues sencillamente bueno pues aquí podemos decirle donde queremos que vayan si nosotros realmente se llena vale perfecto o sea la página de destino y aquí es el aspecto más importante esto es realmente lo que es una una página de lo que es una carta de lo que es perdón una plataforma de pago nosotros podemos coger y decir mira nos gusta esta esta plataforma perfecto y ahora que estoy haciendo pues fíjate esto es lo que me va a aparecer dentro de lo que es bueno lo que es la pantalla ves aquí me parece la información vale la carta de crédito etcétera etcétera y yo voy a poder colocar toda la información que quiera y completar la orden para eso que puedo hacer bueno pues por ejemplo mirad puedo coger y puedo decir vale todo está correcto voy a la siguiente y puedo decir que simplemente no la quiero en inglés sino que la quiero en español perfecto muy bien puedo cambiarle lo que son los colores etcétera y siempre puedo ir viendo lo que es esa plataforma de pago como se va generando veis y aquí ya me sale detalles de su compra impuesto de venta 63 total 363 porque está calculándome cuánto el 21% exactamente aquí pondría mi correo electrónico la dirección el modo de pago veis esto es lo que yo os decía con Paypal automáticamente me saldrá Paypal con la tarjeta de crédito pues aquí tendría que poner mi tarjeta y lo que haría es que poco a poco iría completando la información hasta completar el pago muy bien bueno y aquí ya sería cuestión de decir pues mira yo por ejemplo aquí podía poner edita pues mira quiero seleccionar una imagen y entonces bueno me iría aquella imagen que a mí me pareciese más atractiva o que realmente pudiera ser interesante voy a ver si por ejemplo el logo y entonces bueno lo selecciono perfecto le doy a guardar puedo insertar vídeo puedo hacer absolutamente de todo garantías en batería pues es del directo vale pero bueno ahora conectaremos el cable y ya está bueno y sencillamente ya para acabar puedo ir a next y entonces bueno me está sacando también lo que es la última página que es la página que el cliente va a ver cuando sencillamente pues ya haya complicado haya realizado la compra y entonces veis aquí sería la página la cual veis me sale ya con el logotipo luego ajustaríamos detalles etcétera pero veis ahí tenemos toda la información veis nos aparece completar el pago con tarjeta de visa etcétera muy bien cierro por aquí vuelvo a mi a mi plataforma le volvería a dar siguiente y luego lo que puedo hacer es simplemente pues crear una serie de reglas simplemente decirle que cuando mi cliente lo que hace es que ha comprado ya el producto pues entonces es que se coloque en una lista determinada o poder hacer con él lo que lo que considere yo más oportuno muy bien pues con esto salvaríamos guardaríamos los cambios conseguiríamos la url que me la va a dar ahora y que es lo que estoy generando pues como te estaba diciendo al principio de este vídeo y yo lo que estoy generando es que se me va a generar pues una página en la cual aquí la tengo bueno pues yo le quiero ver lo que es la página pues veis me sale aquí horas de consultoría está en modo de prueba cualquier transacción será completada a través de sandbox y el pago no será procesado consulte ayuda para obtener perfecto muy bien pues ahora yo le digo que bueno que soy mt.esbri arroba icax.com vale podría decirle que soy de españa podría decirle que estoy en el medio noventa podría decirle que estoy en castellón y donde la plana vicente vlaski y bañez perfecto muy bien y entonces bueno pues simplemente oferta tengo aquí la oferta que he colgado y cuando le dé a completar pago pues entonces me estará procesando y bueno sencillamente como no está esto todavía en marcha voy a hacer una cosa voy a hacerlo por paypal para que veáis como automáticamente lo que hará es que me generará pues bueno esa posibilidad lo que pasa que no lo voy a hacer porque claro mi cuenta de paypal como comprador y como vendedor me genera me genera problemas y eso nos activa aquí tenéis claro lo que es una plataforma de pago que como os digo es una cosa que nosotros siempre pondremos entre lo que es nuestra página web donde queremos vender y los sistemas de cobro como paypal o stripper que son los que nos permiten realizar esa operación nada más muchas gracias por tu atención contigo Juan Azuel vamos añadiendo más herramientas o más gracias 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 a todos los sistemas de cobro